Da, da, fuck, ay, fuck, nico, 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 ay, fuck, 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 Gaby es no, da, Gaby, eh, el escéptico es la vista, no siento la muela, vida es triste, corté con las penas, no hay perdices, me salen las malas, tenemos guardias, cuando miren tu joda, escuchando borracha, da, fuck, les tomo la cancha, todo en la cancha, da, fuck it, yeah, para avalancha, toda en la tri, yo con el Gaby, toda en la tri, da, fuck, Cajo el trics y con el L-SL y desezas, y se suena들, 2018 la pate, que no fring, y todos esos jomes dicen a mi, Es verdadero como agua a mano, esto oscuro super bacano, es verdadero como agua a mano, esto es cudo super bacano, lo que cae en lo negociamos, solo miña y yo le doy la mano, solo miña y yo le doy la mano, Es verdadero como agua a mano, esto oscuro super bacano, lo que cae en lo negociamos, solo miña y yo le doy la mano, Ey, ey, esto es puro sufro acá, no Lo que cae es lo que negociamos Encerrado en un cuarto no voy a dormir Tirando cascote, solo dos mil Tirando cascote, solo dos mil Armando el imperio, cayendo del gil Armando el imperio, cayendo del gil Amigo, tengo poco Pero nadie duerme Si hay algún problema Ellos lo resuelven Andamos calladitos Pero activamos Ya cambiamos gramos Con los kilobramos Esto fue rico, como mis hermanos De verdadero, que una buena en mano Esto fue rico, como mis hermanos De verdadero, que una buena en mano Todo fue rico, porque Dios quiso así Esta vida, esto callo, yo no lo elegí Todo fue rico, porque Dios quiso así Esta vida, porque yo no lo elegí Todas en la trilogía Deje mis veces, que en la muñeca Escucho se espianta Man en la ropa, tu novia tan loca Se cuesta de taxi, buen conoce Man en la ropa, tu novia tan loca Cueco yo en el taxi, buen conoce Danco Hey Gabi Danfo Nico LSMX Eh, LSMX Nico Fuck Down 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 Fuck Down 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 Down